Siento en mil emoción, mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! Te cambia la vida. Muy buenas tardes, queridos jugadores. Bienvenidos a un sorteo más el día de hoy, jueves 12 de octubre del año 2023. El reloj marca las 13 en punta de la tarde. Te saluda Charlyn Walter con la compañía de Tatiana y Francini. Buenas tardes, Charlyn. Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes a todos nuestros jugadores que nos sintonizan desde su hogar. Antes de iniciar con la diversión, Tatiana nos va a presentar nuestro Minuto Solidario. Así es, Francini. Y es que en esta ocasión nos trasladamos hasta Copán y a continuación te mostramos la historia de José Castillo. Veamos más del Minuto Solidario. Esta iglesia de la ciudad de Dulce Nombre de Copán no solo dio alimento espiritual a José Santos Castillo, sino que también le acogió cuando, siendo aún un niño, quedó huérfano de padre y madre. Los líderes de ese ministerio extendieron su brazo solidario al percatarse no solo de su abandono, sino también de su condición de discapacidad, ya que fue diagnosticado con poliomielitis. Hoy el programa Loto Cambiando Vidas con Alegría le visitó y constató la necesidad de un medio para movilizarse. Yo le doy las gracias a ustedes y a nuestro señor Jesús por lo que me han dado hoy, la ofrenda, las muletas, que solo estas cosas son caras, que yo no he podido comprarlas, lo que junto, lo junto para comer y para pagar pasajes. La donación entregada llenó de alegría y agradecimiento a José Santos y dejó en el equipo de voluntarios de Loto la satisfacción por haber ayudado a un hondureño más. Enviamos un saludo muy especial a José Castillo hasta Copán y es así como damos inicio a nuestra diversión para esta tarde conociendo el número favorecido para Juga3. Le deseamos muchísima suerte porque se viene el primer dígito seleccionado. Atentos, porque este es el 5, segundo dígito ganador para Juga3 es el 3, tercer y decisivo dígito favorecido y este es el 0. Con gusto te repito el número favorecido para Juga3 y este es el 530. Muchas felicidades. Es momento de continuar con nuestra diversión y conocer los dos números favorecidos para premiados. Así que atentos y espero que tengas tu boleto naranja en mano porque se viene el primer número ganador y su primer dígito. Afortunado es suerte, este es el 8, segundo dígito favorecido, el 0. Número ganador, 80, con su catrachada Son Popo. Segundo número ganador, su primer dígito, el 2. Segundo dígito, suerte porque este es el 9. Número favorecido, 29, con su catrachada Venado. Con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta agradable tarde. Posición 1, 80. Posición 2, 29. Muchas felicidades. Vamos al otro extremo con Francini para pegar y ganar. Claro que sí, Tatiana. Muchas gracias. Vamos a conocer tus tres números ganadores en Pega3 para esta tarde. Pero antes, agradecemos la presencia de nuestro auditor y notario quienes están para dar fe y legalidad de cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, espero que tengas tu boleto en mano porque tu primer número ganador es 73. Segundo número seleccionado, 34. Y tu tercer y último número ganador es 96. Los tres números ganadores en Pega3 son 73, 34 y 96. Felicidades. Y si eres jugador para Diaria, te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer el número afortunado para esta tarde. Pero antes, vamos a ingresar las esferas al juego. Y en lo que nuestras esferas se mezclan, les quiero contar a mis amigas jugadoras que el cáncer de mama puede afectar a cualquier persona. La detección temprana es vital para salvar vidas. Tu poder es prevenir. Ahora sí, vamos a conocer el primer dígito. Atento. El 2. Segundo dígito para Diaria. El 0. Número ganador en Diaria, 20. Con su símbolo de sueños, espejo. Felicidades a todos los ganadores. Y si eres jugador para MultiX, te dejo con Charlene. Gracias, Francine. Y te deseo muchísima suerte, querido jugador, porque se ven en la esfera favorecida en esta tarde. Y esta es Atentos. Y mucha suerte. 2X. Recuerda, tu primo se multiplica por 2 en Diaria, pero si es jugador para más 1, te deseamos suerte. El número favorecido es... Este es el 5. El número favorecido para Diaria es el 20. Con su símbolo de sueños, espejo. Para MultiX, 2X y para más 1, 20 más 5. Felicidades. Nos despedimos deseándoles una linda tarde a todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. Claro que sí, Chadín. Y los esperamos mañana en el Mall Premier a partir de las 5 de la tarde para disfrutar de toda la alegría y diversión que te llevamos junto a Gregorio Pernilla. Y no solo eso, Francine, y es que querido jugador para vos, que sos de San Pedro Sula, te esperamos este 14 de octubre en la Gran Central Metropolitana a partir de las 4 de la tarde. A jugarse dicho con Loto. Donde quiera que estés.